A la querida audiencia de Detona le damos la bienvenida una vez más a una emisión de nuestros programas con entrevistas muy interesantes, siempre novedosas y actuales, y la del día de hoy no es la excepción. Le damos la bienvenida a Luis Gerardo Treviño García, un buen amigo y que además está postulado para ser fiscal anticorrupción en el estado de Nuevo León. Te damos la bienvenida, abogado Treviño García. Muchas gracias, Raúl. Qué gusto saludarte a ti y compartir la plataforma con el auditorio de Detona. Aquí estamos a tus órdenes y con mucho gusto. Platicamos. Gracias. Oye, creo que la primera pregunta es obligada. ¿Por qué te interesa ser fiscal anticorrupción en el gobierno del estado de Nuevo León, a final de cuentas? Muy buena tu pregunta, Raúl. Mira, tú sabes y me conoces de hace mucho tiempo que como activista he sido de los que formaron parte del grupo que creó el sistema estatal anticorrupción. Participamos junto con otras importantes personalidades, activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, y bueno, pues entre todo el conjunto de estas personas, junto con el Congreso, se buscó los puntos finos y detalles para modificar la constitución y abrir un espacio para que se creara el sistema estatal anticorrupción. Luego, luego, esta coalición que formamos, como te decía, entre académicos, miembros de organizaciones de la sociedad civil y el Congreso, se crea este organismo o este grupo muy plural y que no tenía una jerarquía, es decir, no había una estructura. Entre todos, entre todos propusimos las cosas que veíamos que era necesaria que tuviera el sistema, se llegó a la modificación de la constitución y este fue un gran triunfo donde los ciudadanos íbamos a tomar parte en este sistema estatal anticorrupción y se compone de varias partes este sistema. Por un lado, había que tener unos grupos ciudadanos que permitieran tener un grupo de selección, que ese primer grupo se llama grupo de acompañamiento técnico. Estos amigos ciudadanos revisaron los perfiles de quienes tuvimos el interés de formar parte del comité de selección. Ese comité de selección tuvo que emitir la convocatoria, igual que en este momento se emite una convocatoria por parte del Congreso y se ponen los requisitos para las personas que aspiraban a ser fiscales. En aquel tiempo nosotros revisamos los perfiles, los expedientes y vimos quienes estaban encontrándose en aptitud para poder pasar al siguiente momento. Se les revisó sus documentos, se hizo la entrevista y luego tuvimos las juntas de conclusiones y el Congreso tuvo bien tener cuatro nombres, se le puso sus cuatro nombres al gobernador y el gobernador podría vetar una persona. De los tres que quedaron en el pleno, tendrían que elegir a los fiscales y así fue que se eligieron el fiscal general, el fiscal anticorrupción y el fiscal especializado en juntas electorales. Fue así que esa fue la primera parte. Luego trabajamos. Esto fue en la época de Jaime Rodríguez Calderón, ¿verdad? Exactamente, fue en el 2017. Ya la conformación del primer fiscalías independientes. Entonces, se toman posesión hace seis años, en el marzo del 2017. Y llega el momento de que, perdóname, del 2018 y llega el momento de que ahora en marzo se vence el tiempo en el que tienen que ser renovadas estas fiscalías. También ese comité aportó su experiencia para elegir al magistrado de especialidades administrativas y luego a los miembros, a los primeros cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana. Esos miembros del Comité de Participación Ciudadana, junto con los fiscales, junto con la Contralora, junto con otras personas, forman parte de un grupo coordinador que, en suma, es parte ya del sistema estatal anticorrupción. ¿Cuál es la idea de este sistema? Bueno, pues que se generen políticas públicas, que se generen medidas preventivas, que se generen formas de sancionar los hechos de corrupción, ya sean en responsabilidades administrativas o en los casos en que se forman delitos, pues a través de la fiscalía. Y es este el caso de mi interés de formar parte ahora de la fiscalía especializada en atender los delitos de corrupción. Caray, qué interesante, ¿verdad? Porque, fíjate, ahorita que te escuchaba yo, yo seguí de cerca todo este proceso y realmente fue muy novedoso, muy novedoso. Y creo que de alguna forma todo el proceso para designar a las fiscalías, la participación del Comité Ciudadano fue algo innovador. Sin embargo, me da la impresión de que no funcionó realmente, porque yo te preguntaría en este momento, pues, ¿qué funcionarios públicos? ¿Están en proceso? ¿Tienen carpetas abiertas? ¿Hay algún ya sentenciado? La opinión pública no ha difundido los resultados de este mecanismo, de esta fiscalía. ¿Qué nos puedes decir? Sí, efectivamente, como que nos ha quedado a deber la información de cómo van los avances en la conformación de las carpetas de investigación de parte del titular de esta fiscalía especializada. Normalmente, en materia penal se sigue el famoso sigilio, que es decir, reservarse información importante mientras no esté juzgada la persona que es señalada como probable autora de un delito. Entonces, si bien es cierto que hay que guardar cierta información y que algunas cosas no pueden ser públicas desde el primer momento, pues sí tienes que ir dando la información y ser transparente y ser lo más comunicador posible para que la gente vea que efectivamente hay un trabajo y que haya resultados, que eso es lo que finalmente la sociedad busca. O sea, si tú me dices, oye, el fiscal trabajó, pues yo creo que sí debe haber trabajado porque tiene varios agentes del Ministerio Público a su cargo, tiene elementos de la Policía Ministerial a su cargo, hacen muchos oficios de investigación. Seguramente sí trabajó, pero ¿cuáles son los resultados o qué resultados conocemos? Ah, bueno, esa es otra historia. Habrá que preguntarle, en este caso hoy a Javier, que nos diga nuestro amigo maestro qué hizo, cómo le hizo y cómo resolvió algunas cosas. No están acostumbrados a rendir cuentas, a explicarle a la ciudadanía qué hicieron con el poder que se les confirió para perseguir los delitos en este tema. Entonces, pues esa es una de las grandes encomiendas y de las asignaturas pendientes que tiene que cumplir esa fiscalía, poder informar qué es el trabajo que se está haciendo y con qué dificultades se van a encontrar. Porque probablemente, claro, en algunos de los casos, pues no conformas una carpeta porque te falta información, puedes saber de chisme, puedes saber las historias que corren en el pueblo de que alguien hizo determinada conducta y tienes indicios. Pero no puedes llegar con un conjunto de indicios. A ver, juez, vengo con estos indicios a pedirle que me sancione a esto. Te vas a decir, pues estás loco, eso no se puede. Tráeme pruebas, tráeme tipos, tráeme datos, que es lo que conforma una carpeta. Y entonces sí valoramos si incurrió o no incurrió en una responsabilidad que seas acreedora de una sanción penal. Y eso es ahí donde tiene que ponérsele mucho esmero, ¿no? Porque al final de cuentas, abogado, yo quiero entender, quiero suponer que tú estás interesado en que este esfuerzo que se hizo hace seis años realmente se concrete en hechos, no nada más en deseos. Porque tengo la impresión que ahorita han sido puros deseos. Es más, te voy a decir, te voy a ser franco y a la audiencia también. Yo ni me acuerdo quién es el Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción del Estado de Nuevo León. ¿Existe todavía? Sí hay un comité ciudadano para hacer la selección de estos fiscales que se abrieron la convocatoria tanto para fiscal anticorrupción como para fiscal de delitos electorales. Hay varios personales ahí, no recuerdo todos los nombres, pero por independencia de quién sea, lo que tenemos que hacer es calificar dentro de un proceso que se acordó previamente, que se establecieron las reglas, que hay mecanismos para hacer la selección de los perfiles que se presentan para ofrecerse al servicio al Estado de Nuevo León, no a un grupo político. Así es. No a los que, o sea, el interés que yo tengo es un interés legítimo, no pertenezco ni milito a ningún partido político. Me conocen de todas las instituciones, de todos los grupos y colegios de algunos partidos políticos, o de todos los partidos políticos que existen en el Estado de Nuevo León. Sin embargo, no milito ninguno y tampoco tengo sumisión ni estoy dependiendo de alguna militancia o de alguna subordinación a ningún grupo. Entonces, yo lo que quiero es hacer y cumplir con aquello que siempre pedimos como presidente de Vertebra y como presidente de Fortaleza Ciudadano. Necesitamos funcionarios que funcionen, gente que se dedique a trabajar para el Estado de Nuevo León y no para complacer algunos intereses de algunos actores o de algunos intereses. Entonces, yo ofrezco legítimamente mis capacidades al servicio del Estado, al pueblo, y el pueblo está representado por los diputados. Serán ellos los que se tendrán que atrever a designar algún perfil que sea congruente con lo que se ha venido haciendo y construyendo durante muchos años. Lo mío no es discurso, no es pose, es una causa legítima que me ha gustado y que creo firmemente que podemos vivir en una sociedad de personas honorables y que no tenemos que estar rodeados de bandidos ni andarle haciendo caravana a ningún bandido. No, además fuiste actor del origen de este sistema, ¿verdad? Ya, a final de cuentas, ahí estuviste, digamos, en la creación, en el surgimiento de este sistema y que no haya funcionado. Pues eso ya es otro tema. Más adelante, como bien dices, habría que invitar a Javier Garza y Garza a que nos platique cuáles son los resultados y es que hay. Pero bueno, fíjate, Luis Gerardo, escuchándote de nuevo y pensando en todo este proceso, si mal no me acuerdo, ¿tú tienes algún puesto en el gobierno actual de Samuel García? Actualmente estoy a tus órdenes como director jurídico de la oficina del secretario de Medio Ambiente. Aquí me tienes a tus órdenes. ¿No hay ningún impedimento jurídico constitucional para que tú seas ahorita funcionario del gobierno de Estado y postulante para la Fiscalía Anticorrupción? No, no hay ninguna limitación. Muchos de los compañeros que están buscando la nominación también son servidores públicos, trabajan en diferentes dependencias. Algunos están dentro de la misma Fiscalía o la Fiscalía General. Otros tienen responsabilidades en el Tribunal de Justicia Administrativa. Otros están sin trabajo. Otros trabajan en su despacho. Sin trabajo quiero decir sin trabajo público. Para que no se malentienda. Que no están desempleados. Bueno, quiero pensar que no están desempleados porque la razón de esto no es para que alguien busque una chamba. Sino lo que necesitamos. Exactamente, a eso iba yo. Exactamente a eso. No, es un puesto de mucha responsabilidad definitivamente, ¿verdad? Mucha responsabilidad. De responsabilidad, de riesgo, de muchas cosas que hay que estar dispuesto a cubrir o a pagar ese precio. Dejar de estar en el socialito con grupos de amigos que participan en actividades del poder. Pues para no tener conflictos y otro tipo de situaciones, habrá que evitar la parte de los socialitos o los festejos o cosas de ese tipo. Estamos dispuestos. O sea, no soy un hombre de cantina, no soy un hombre de tomadera, no soy un hombre de vicios. Afortunadamente, entonces, ya a estas alturas, si me subo un barco me mareo. Y si me subo un avioncito chiquito, pues también no quepo. Entonces, tampoco ando buscando Ferrari, Lamborghini y cosas de esas. Ya no me acomodo bien. Ya necesito algo que vaya donde quepan mis complejos, como luego decimos. Muy bien. No has tocado base con Samuel, ¿verdad? No, no hemos podido platicar. La última vez que los saludos en vivo fue saliendo de la velación del arquitecto Benavides, que ahí coincidimos. Y bueno, en algunos otros momentos puede ser que podamos coincidir como parte del equipo que está trabajando para el pueblo de Nuevo León a través del gobierno. No hemos platicado de este tema, ni con él ni con nadie más. Dentro de la administración pública. Esta es una aspiración personalísima. Me imagino que sí se aplicaste con el secretario de Medio Ambiente, ¿verdad? Sí, desde luego. Obviamente, yo estoy muy respetuoso de mis tiempos profesionales. Y, por ejemplo, ahorita, pues se supone que ya es la hora de salida. Normalmente nunca me limito a decir, llego a cierta hora y me tengo que ir a esta otra. No tenemos límite, le damos más de las horas por las que nos pagan. Y lo hacemos con mucho gusto. Y bueno, aquí la... Pues el deseo legítimo es de servir a la comunidad y buscar la manera de que se... Le tenga respeto a la ciudad y a la ciudadanía y no se disponga de los recursos para beneficio personal de los actores. Yo les decía a mis amigos, si entre los familiares le damos a un hermano dinero para que haga y organice la fiesta del día de la Candelaria que va por los tamales. Y en lugar de comprar los tamales se va a borrachar y se le gasta el dinero. Así sea nuestro hermano, se lo vamos a reclamar. ¿Sí? Muy bien. Más cuando se trate de dinero público, que es de todos y que con mucho esfuerzo, sacrificio, pagamos nuestros impuestos para que alguien haga mal uso de los recursos. Pues eso no se vale. Y ese tipo de cosas es lo que tenemos que perseguir con toda la intensidad y con todo el poder que este tipo de instituciones deben de tener. para poner orden, para regresar el dinero, para recuperar activos, para que a la gente no le queden ganas de andar haciendo o metiéndole mano al cajón. Ese es en pocas palabras el tema. Y cuando no tienes sumisión y compromiso, bueno, pues tratarás de ser justo y no estar prestándote a cacerías políticas, ni revanchas, ni... O sea, la administración y la Procuración de Justicia no tiene por qué ser una extensión o un brazo político de nadie. Es procesar las denuncias. Qué bueno escuchar de ti estas expresiones porque son válidas. Ahora habrá que ponerlas en práctica, ¿verdad? Oye, abogado, me viene también a la mente lo siguiente. Tengo entendido que el gobernador Samuel García vetó las convocatorias en las cuales una de ellas tú estás participando. Esto, ¿qué incidencia tiene, qué repercusiones tiene el hecho de que las haya vetado? Porque yo sé que trae problemas allá con el Congreso, tú lo sabes, la audiencia lo sabe, México lo sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder con este veto? Mira, creo que la intención o lo que yo entendí de la expresión del señor gobernador es muy legítima en el sentido de que cree que deben de participar igual número de hombres y mujeres que tenga una paridad en la oportunidad de ser electo el responsable de estas fiscalías. Sin embargo, una pregunta similar, y contestaba yo en otro medio, que es importante que también las mujeres participen con la misma intensidad que los hombres, porque si son muy poquitas mujeres y muchos los hombres, pues no va a haber paridad de entrada porque hay más hombres anotados que mujeres. Y capacidad. Esa es la otra parte muy importante. A mí me reclamaban algunas amigas profesionistas del derecho que a ellas no les gusta que les den trabajo por ser mujeres, que eso les insulta y les falta el respeto. Ellas desean ser tomadas en cuenta por su capacidad técnica, por su capacidad jurídica y no por el solo hecho de ser mujeres. Entonces creo que tenemos que avanzar y decir y decidir. Es una mujer, pero además es capaz. Pero entonces yo sé que ese es uno de los argumentos del gobernador Samuel, pero pero entonces para qué lo pone? En este momento no te sé decir qué es lo que estaba pensando adicional a eso. Sé que esa es una preocupación la parte de la cantidad de hombres y mujeres y que es una meta o es un compromiso que se ha tenido. Y que en gran parte de las oficinas o de las titularidades de secretarios existe igual número de hombres y mujeres. Es un pues un comportamiento yo muy ecuánime y que se está buscando la paridad en muchos temas. Aquí en este caso el texto del Beto y dice lo que tú estás diciendo perfectamente, pero no especifican. No, 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 no lo aterriza, sino lo pone como un deseo. Y eso a mí se me hace, perdóname, se me hace, no se me hace correcto porque un deseo en una en la función pública. Híjole, hay que ser muy preciso porque se prestan muchas malas interpretaciones. ¿Verdad? Y así mismo te puedo incluir que en el texto del Beto, del señor gobernador, dice que no se garantiza, fíjate, dice no se garantiza la paridad de género, que ya lo dijiste tú con toda la claridad, pero también no se asegura que quienes están postulándose no tienen relación con ningún partido político. ¡Ay, caray! Este, pues yo, yo, yo me atrevo a decirte que pues a lo mejor tú podrías ser cuestionado. Sí, claro. Yo también invitaría a quien me cuestione y decir, bueno, nomás dime en qué partido milito o dónde me inscribí. No, pero estás tú dentro del gobierno, entonces, y el gobierno, hay que reconocerlo, es emanado de Movimiento Ciudadano, ¿verdad? O sea, a lo que voy, fíjate, déjame ser bien preciso y crítico también. Bien, no estoy en contra de lo que está diciendo Samuel García Sepúlveda, no estoy en contra. Lo que a mí se me hace es que la redacción es demasiado general, demasiado abierta, demasiado aspiracionista. O sea, no, no lo precisa. Ese es mi punto nada más. Y sí me preocupa, abogado, por dos razones. Primero, una, porque te conozco desde hace muchos años y sé de tu carrera y todo lo demás. Oye, que te vayan a ti a vetar o a poner trabas porque estuviste en el gobierno de Movimiento Ciudadano. Se me hace absurdo. Totalmente absurdo. Y volvemos a lo mismo, con todo respeto a tu postulación, pero no entiendo esta postura política del gobernador. Bien, yo creo que están los requisitos y las cualidades que se tienen que pedir para que quien aspire, pues convenza al primero al Comité de Selección y luego al Congreso. Al pleno. Están los requisitos y habrá que solventar todas estas cosas. Se pide experiencia en los temas de anticorrupción, de transparencia. Entonces, pues a los demás y a todos tenemos que acreditar en qué hemos andado para justificar esa experiencia. Por ahí yo les llegué en mi expediente, pues muchos reportes de medios de las diferentes luchas, denuncias y temas que hemos venido haciendo durante muchos años. La manera de acreditar ese trabajo en la materia de anticorrupción, algunos diplomas de cursos de responsabilidades administrativas o el derecho sancionador. También la experiencia de participar en la transparencia. De manera que mi currículo pues trato de ponerlo a disposición del Estado en general, no del gobierno central, sino de todo el Estado que tiene que tener estas instituciones en la fiscalía. Peleamos que las fiscalías fueran autónomas, ya se tienen fiscalías autónomas, independientes, que no dependen del poder ejecutivo. Entonces, pues parte de eso es darle la continuidad al sistema que creamos. El sistema tiene oportunidades de mejora, sin duda. Y en algún momento presentamos propuestas de iniciativa para reformar algunos temas que vea que, pues modificarle, acreditarles al sistema más práctico, más objetivo, más funcional. También quisiéramos que los requisitos fueran, pues no nomás de una entrevista, ponte a hablar de lo que tú querías y durante cinco minutos y a ver si nos convences sí o no, sino que pudiera tener exámenes antidoping, exámenes y cartas de recomendación. O sea, estás aspirando a un trabajo que te va a dar las... Y a lo mejor hasta psicométricas, ¿no crees, abogado? Claro, y pruebas a control de confianza. O sea, vamos a contratar a alguien que va a ser capaz de decidir a quién procesa y a quién no en materia de delitos contra el Estado, particularmente contra el patrimonio del Estado. Pues tiene que ser alguien que le podamos tener la confianza, que le podamos decir, sí, tú te vas a encargar de cuidar el Estado en este sentido. Si alguien le mete mano al cajón, tienes que darle el manotazo, ¿no? Como decía Jaime que había que ahorrar la mano. Pues aquí hay que ponerlo a disposición del juez para que resuelva su situación jurídica. Y si es acreedor a una sanción, que la cumpla. Y si hay que quitarle el dinero, pues que lo devuelva. O sea, no podemos estar contemplando... O sea, que no se ha hecho, mi querido Luis Gerardo. Bueno, a lo mejor parezco muy romántico y muy luso de querer... No, no, no. Qué bueno que lo mencionas. Excelente que lo menciones. Lo que pasa es que hay que recordar que el próximo fiscal del sistema anticorrupción, que por cierto, debo recordar la audiencia, que también el abogado Javier Garza y Garza se registró para elegirse por otro periodo, ¿eh? Pero la verdad, yo no sé... No sé qué méritos tenga, porque ahí están los hechos. Pero bueno, ese es otro boleto que habrá que preguntarle a él. Bien, me decías tú. Perdóname que revuelva las lentejas con los frijoles. Este... Qué bueno que lo mencionas, porque creo que esa tiene que ser la oferta del nuevo fiscal. Hechos concretos, no buenos deseos. Por eso saqué a colación el texto que redactó el gobierno del estado y firmó el gobernador en el veto. Porque son buenos deseos, la verdad, pero no concreta nada. Y lo único que hace, ¿sabes qué? Que es lo que hace muy bien agitar el agua. Mover ahí los... La tierra moviliza entre el pleito, entre el Congreso y él. Esa es mi impresión. Yo creo que estamos en tiempo de tomar buenas decisiones. Que el Congreso valore los perfiles de quienes estamos sometiéndonos al... Pues ahora sí que el procedimiento de selección y luego de designación de la persona que vaya a ser la responsable de cuidar... Esta parte muy importante de la vida del estado. Aquel que cometa un delito o presuntamente un delito, pues que sea procesado en la primera parte de investigación. Que se tenga su derecho de audiencia, que no se le violen sus derechos. Y que si hay manera de que pueda resarcir el daño, pues que lo haga antes de que le vengan las consecuencias ya de estar preso o cosas así. O sea, tenemos que buscar soluciones para el estado. No se trata de andar castigando a la gente nomás por castigarla, ni tampoco difamarla. Porque luego caemos muchas veces en que fulano, sultano, perengano hizo tal o cual cosa. A ver, no se trata de irnos con chismes. Se trata de ver elementos, de ver las pruebas, que en este caso son muy importantes. Y eso es lo que le vas a presentar al juez. No es como lo crea Luis Gerardo a título de chisme. Tiene que Luis Gerardo subirse a la carpeta de investigación y hacer una propuesta al juez. Y algo que esté sustentado. No es por los caprichos de quien esté en la posición. Hay que sustentar las cosas. Porque luego también existe el tiro al revés, como luego decimos, la responsabilidad del funcionario y el daño moral que le causa a alguien que es inocente por andarlo difamando, por andarlo procesando sin que le asista la razón y el derecho. Entonces, tiene que estar muy balanceado lo que andamos buscando. Y aquí es donde yo invito a los señores diputados a que se atrevan a pasar del discurso de queremos luchar en contra de la corrupción a poner a alguien que se atreva a hacer las cosas. Entonces, lo más transparente y lo más apegado a la realidad de lo que deseamos como sociedad. No a lo que desee un cierto grupo y tampoco soy el que recibe las órdenes de unos o de otros para ese efecto de andar cuidando sus intereses. Oye, Luis Gerardo, nos quedan unos cuantos minutos, pero yo quisiera aprovecharlos. Bien, eh. Oye, el veto tengo entendido por parte del gobernador Samuel García Sepúlveda es a la convocatoria, ¿verdad? Nada más. No lo he estudiado bien ese veto porque la verdad es que no suspendieron el procedimiento. El procedimiento siguió. Y bueno, este. Así es. Yo lo consulté con algunos abogados y me dicen, no, el veto, el veto es al procedimiento, ¿verdad? Eso es lo que me dijeron. Yo no soy abogado. Este. Pero, ¿qué sucedería si el gobernador Samuel García Sepúlveda decide vetar el nombramiento de Luis Gerardo Treviño García como fiscal anticorrupción? ¿Qué pasaría? Pues está en su derecho, si le parezco que no soy el indicado. No, 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 pero bueno, quita el nombre de Luis Gerardo García. El de Pedrito López o de Juan Pérez, el que tú quieras. Ah, bueno. ¿Qué era hacer con la fiscalía o qué? Me imagino yo que hay alguna, algún marco jurídico que da solución a esta posibilidad. Si hay un procedimiento especialmente señalado, el comité de selección tiene que presentar cuatro finalistas a la mesa del gobernador o el escritor del gobernador. El gobernador puede quitar uno y de los tres que quedan se ponen a votación en el pleno. Si de esos tres hubiera empate, entre los que estén empatados pasan a una segunda votación y el que alcanzó menos votos sería eliminado. Y si persiste el empate, se le pasa a insaculación. Si ya el designado, esa es facultad y potestad exclusiva del poder legislativo. Así está establecido en la Constitución. Y si el gobernador veta ese nombramiento, ¿qué pasaría? No, ahí tendría que irse al amparo por los actos del Congreso. Ahí no es precisamente un veto. Ah, o sea, ¿el gobernador podría ampararse por haber nombrado a Luis Gerardo, a Juan Pérez? ¿Se apagó el procedimiento porque se brincaron las reglas? ¿Esto se va a la Suprema Corte de Justicia o hay algún órgano judicial intermedio? Todos los amparos deben tramitarse primero con los jueces de distrito. Y ya si el asunto avanza a diferentes más instancias, pues entonces pudiera llegar a la Suprema Corte. Pero eso lleva meses. Sí, claro. Entonces, ¿la fiscalía sí quedaría sin fiscal? No, tiene que quedarse un encargado de despacho que puede ser la misma persona que estaba y que no abandone funciones. Ahí tengo que revisar la parte de cómo quedó. De eso no me acuerdo, la verdad. Pero no puede quedarse tampoco a Cefala por siempre. Ya no sería el fiscal titular, pero tendría un encargado de despacho. O sea, un encargado de despacho, como es el caso ahorita del fiscal. Del fiscal del Estado. Yo espero, honestamente, y quisiera, y ese es un deseo de buena fe, para bien de todo el Estado, independientemente de Luis Gerardo, que haga el comité de selección su función lo más subjetiva posible, lo más estricto posible, apegado al sexto derecho, y que no se vicie el procedimiento con nombres que ya sean previamente conocidos. Ha pasado en algunos procedimientos que quien designan ya está, ya renunció, o sea, ya sabe que va a ser designado. Dices, a ver, ¿cuándo va a suceder ese momento? Está etiquetado, mi querido Luis Gerardo. Sí, entonces, digo, qué bueno para ellos, a los que han sido designados, pues si así les parece ser felices, qué bueno. Pero creo que lo correcto es, si estás sujeto al procedimiento, una vez que te designen, entonces regreses a la oficina donde estabas y puedas presentar tu dimisión. Fíjate, tú acabas de tocar el corazón del tema actualmente. Es el momento ideal para que el Congreso actúe en forma transparente, legal y exigente de escoger al mejor fiscal del sistema anticorrupción. Dejando a un lado la política, la politiquería, como dice el señor Presidente de la República, y que se dediquen realmente a nombrar a alguien que va a responder en ese puesto tan importante. Es un buen momento. Y que el gobernador también lo escuche, escuche este mensaje, porque ya basta de tanto problema, tanta confrontación, tanto pleito. ¿No crees? Yo soy de la idea de que tiene que salir de este proceso un estado fortalecido, sobre todo un estado de derecho, y que quien vaya a ser los que toman la decisión, tengan la tranquilidad y la confianza de que si llegan a ser clientes, por decirlo de alguna manera, de esa fiscalía, van a ser tratados con apego a la ley y con justicia, sin revanchismo, sin encargo, sin ninguna situación de esas. Entonces, pues que puedan tener la confianza de que si me designa el Congreso, pues van a ser bien tratados, y no se les va a andar faltando sus derechos, ni se les va a andar maltratando sus derechos, y que vamos a buscarle soluciones a los problemas que tiene el Estado dentro del marco de la ley. Claro. Hay manera de abreviar los procedimientos, hay manera de responder o reparar daños, y bueno, entendemos que algunas cosas son omisiones o son situaciones sin tener ánimo de causar un descalabro a la economía o a los bienes del Estado. Puede ser que algunas cosas se deriven de conductas erróneas. Bueno, si le toca a alguien estar en esa circunstancia, pues que tenga las alternativas de reparar el daño, como lo puede tener cualquier ciudadano particular, en los procedimientos que, pues que tiene la fiscalía a su cargo. Que le quede claro a mi querida audiencia que nos sigue, estoy seguro que esta entrevista la van a ver miles de personas, el fiscal del sistema anticorrupción no solamente va a vigilar al Poder Ejecutivo, ¿verdad? A todos, a todos, a todos servidores públicos, incluyendo al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Claro, pero además en los municipios, en el Estado, en los diferentes organismos del servicio público, y no solo eso, Raúl, los actos de corrupción no se cometen exclusivamente por los servidores públicos. Hay muchos actos donde intervienen particulares, entonces, pues también esos particulares deben tener su participación y tener la tranquilidad de que serían bien tratados, sin abuso, sin el exceso de poder, apegadito derecho, como deben ser las cosas. En mi carrera profesional, tuve, o he tenido, pues el gusto de servirle a muchas instituciones, hacer las cosas bien, pero una satisfacción que tengo es que de mis adversarios, de los contrarios en los expedientes, tengo grandes amigos, porque los asuntos son en el expediente. Claro, claro. Yo no tomo a los adversarios como adversarios personales, el expediente tiene ahí unos participantes, vamos a hacer un trabajo y vamos a hacerlo más profesional, a un día le va a tocar a uno ganar y a otro le va a tocar perder, puede ser, pero hay que hacer las cosas de la manera que puedas salir a vivir y a andar libremente y no tener que andarte escondiendo de nada ni de nadie. Así me ha funcionado, tengo 58 años y no tengo... Eres un chamaco todavía, hombre, qué bárbaro. Pues todavía aguanto otros seis añitos y me dan esa chamba. Te mando un abrazo, Luis Gerardo, Javiño García, y pues vamos a seguir con mucho interés todo este proceso y pues esta conversación no se cierra, seguirá abierta para ver el resultado, ¿te parece? Estamos a la orden y espero que alguna de las próximas ya sea como titular de esa encomienda. Me dará mucho gusto. Sí, señor. Abrazo, que estén muy bien. Igualmente. Y saludos a todo el auditorio. Felicidades. Gracias.